Ante la demanda de juicio político emprendida por algunos diputados suplentes de la legislatura de Zacatecas en contra de los integrantes de la Comisión de Patrimonio, Presupuesto y Finanzas, el presidente de dicha comisión, Osvaldo Contreras, afirmó que este juicio no va a proceder. Yo les digo primero que, les digo que como Fox y yo, ¿por qué no? O sea, en este caso, a final de cuentas, la Comisión de Patrimonio, Presupuesto y Finanzas no fue la que se llevó el recurso que ellos están peleando. Definitivamente es un tema entre suplentes y propietarios, para empezar, y luego, a partir de ahí, el juicio político no corresponde, porque ellos tendrían que haber ido por la vía mercantil, porque no es un tema, pues, que tenga que ver con eso. Y nosotros en la comisión estamos muy tranquilos, el que nada debe, nada teme, y vamos a dar nuestra exposición de motivos para que se deseche este juicio político, y el pleno decidirá si estamos o no en la razón. El legislador insistió en que sí se les pagó su dieta y prestaciones laborales, aunque reconoció que la partida de gestión fue lo que no se les otorgó, pues los diputados titulares del cargo ya habían utilizado ese recurso. No, bueno, sí se les pagó lo que por ley les corresponde, es decir, su sueldo y todo lo que viene alrededor de prestaciones laborales se les dio. Lo que no se les dio fue el tema de herramientas o que se llama de gestión, porque ya algunos diputados ya lo habían ejercido según el reglamento, es decir, ya habían entregado apoyos, pues, a la ciudadanía, y ya lo habían comprobado y demás, y ya no pueden acceder, porque el mismo reglamento te establece que debes de permanecer más de tres meses en el cargo para poder tú obtener ese recurso de las herramientas o de gestión. Entonces, todo lo demás se les dio, no más que ese tema es el que peleaban, pero la verdad es que ellos venían con otra intención al Congreso. Bueno, algunos llegaban y te decían, bueno, ¿cuál es el carro que me toca? No, pues no hay carros asignados del Congreso. Oye, llame viáticos para ir a Cancún o a Los Cabos. Oye, pero, pues, es que esa no es parte de la labor de un diputado. O sea, venían con otra idea, pues, de más bien sacar recursos del Congreso que hacen una labor legislativa. Esa es la verdad. Y, pues, es un tema, yo les digo, entre propietarios y suplentes. Entonces, nosotros, la comisión, no tenemos nada que ver al asunto, pero de todos modos vamos a dar respuesta. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.